¡Güelito, Güelito! Cuéntame otra vez cómo va su el oviedo en los despachos. Mira que ya es cansino, Miguelín. Voy, contate otro. La princesa Pipotina, por Tino per tierra. Y era una vez una princesa muy gallaspera que vivía en un parador de cinco estrellas. Pero la proveía desdichada porque el su marido, el príncipe, y era un pucuñín margarito. A las mujeres no hay quien les entienda, Fiu. Trátala como una reina y nunca quita esa cara vinagre. Alabado. Un día la princesa Fartose y escapó de casa con el son monitor de Tai Chi que era bondo curioso. Durante un tiempo vivieron felices en un té y tu protección oficial. Pero la felicidad dura poco y menos en casa al provee. Cariño, llévame a Parque Principado. Quiero comprar un vestido nuevo. Como te preste. Cariño, dame perres. Voy a la peluquería. Como te preste. Cariño, mañana cenamos. En casa mi madre. Dios, qué cansina allí la madre que la parió todo el día pidiendo. Si no en tu vida tan curiosa. Como te preste. Aquel día, el mozo entendió que cuando y decía a la so princesa, como te preste, en realidad quería decir, la madre que te parió. Y en ese momento tomó una importante decisión. Nunca les vida. Quédate conmigo. Si yo me mentí, chata. ¿Y si necesito algo en un taz? Si voy solo... Por tabaco, mujer. Pero de Shuru, ¿qué vas a volver? Claro, bobona. ¿Dónde voy a decir qué más valga? Pero el mozo nunca más volvió. Y la princesa quedó sola pa' siempre. Confundíste, abuelito. El cuento no termina así. Si la moza ya era galla espera, ¿por qué ya la princesa Pipotina? Porque cuando el mozo la deshó, cayó en depresión. Comió a Dios por una pata y al final valía más alta la que rodeala.